El año 2024, una meta de 25.000 certificados... Así de saludos amigos de Venezolana de Televisión, al contacto lo establecemos en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora Héctor Rodríguez, representante del Gobierno Nacional para el Diálogo con las distintas oposiciones, ofrecerá una rueda de prensa e inmediato escuchemos sus declaraciones. Gracias, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a todos los periodistas, las periodistas que hoy se encuentran acá. Hoy estamos Camila Saab, Genesis Jarbet y mi persona, en nombre de la Comisión de Diálogo que ha venido trabajando en los últimos meses, años, por la paz del país, por abrirle un camino a la paz, un camino a la democracia, un camino al entendimiento, un camino que nos salque de las tormentas en las que sectores extremistas de la política venezolana, sectores extremistas de algunos países que pretenden dominar sobre Venezuela, colocaron a Venezuela. Venezuela históricamente ha sido un país de paz, la revolución bolivariana, la revolución chavista, que está próxima a cumplir 25 años y que desde que Chávez convocó a las grandes mayorías a la ruta democrática, a la ruta pacífica, al proceso constituyente, hemos asumido a plenitud el camino de la paz. A pesar del esfuerzo gigantesco que ha hecho la revolución bolivariana por construir un país en el marco de la democracia, de la democracia profunda, de la democracia protagónica, de la democracia de paz, estos sectores extremistas no han cesado en su intención de sacar de la vía democrática al pueblo venezolano. No es solamente en los años recientes, recordemos el golpe de Estado del 2002, recordemos la violencia, recordemos los intentos de homicidio del presidente Chávez, pero recordemos también cómo a partir de la partida física del comandante Chávez, esta ofensiva violenta, fascista, agresiva, se ha incrementado, se ha incrementado de manera exponencial. Sin embargo, a cada arremetida ha estado la firmeza de las instituciones venezolanas, la firmeza del pueblo venezolano, la firmeza del liderazgo de la revolución bolivariana. Y con esa firmeza siempre tendiendo la mano para que los sectores democráticos, para que los sectores pacíficos puedan encontrar un camino donde aislar a los extremistas. Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos meses, en los últimos años, con los distintos intentos de diálogo, con las distintas oposiciones y con los actores internacionales involucrados en estas acciones violentas. Hemos sido testigos, aquí cerca en la Avenida Bolívar, del intento indiscutible de homicidio al presidente Nicolás Maduro, al alto mando militar y a las autoridades del Estado venezolano. Pero así como ese hecho, hemos sido testigos de la convocatoria de varios dirigentes de oposición a el alzamiento de las Fuerzas Armadas, de la convocatoria a un golpe de Estado, de la convocatoria y puesta en escena del bloqueo al pueblo venezolano. Bloqueo y sanciones que le han hecho un daño incalculable a toda la sociedad venezolana, a toda la sociedad independientemente de su posición política, de sus preferencias partidistas. Bloqueo y las sanciones disminuyeron los ingresos de todo el pueblo venezolano. El presidente, muy bien, en este Parlamento lo calificó como un genocidio económico contra la sociedad venezolana. A pesar de todos esos esfuerzos de los sectores extremistas, de los sectores apátridas, por los intentos de golpes de Estado, de magnicidio, por hacerle daño a la economía y a la política social del pueblo venezolano, a las condiciones de vida del pueblo venezolano, la dirección de la revolución nunca ha dudado de que el camino es la democracia, de que el camino es el diálogo, es el debate, que el camino está marcado por la constitución bolivariana de Venezuela. Y ustedes han sido testigos en los medios de comunicación de cómo quienes me acompañan y otros compañeros y compañeras por mandato del presidente Nicolás Maduro hemos estado en interminables discusiones, reuniones, debates, tratando de abrirle camino a la paz. Sin duda alguna, hoy Venezuela, gracias al esfuerzo del pueblo y del liderazgo de la revolución, está en paz. Hemos dejado atrás los tiempos de la guarimba, del odio, de la violencia. Sin duda alguna, hoy Venezuela empieza a estabilizar su economía. Hemos logrado controlar los daños profundos que genera el bloqueo y las sanciones, controlar la inflación, controlar el tipo cambiario y empezar una etapa de crecimiento. Pero a pesar de esto, a pesar de las lecciones que ha dado la historia, a pesar del esfuerzo, siguen sectores de la vida política venezolana apostando a la violencia. Todos estos hechos de violencia que últimamente hemos denunciado, los conocíamos durante su desarrollo del año pasado. Sin embargo, jamás dudamos en mantenernos en la mesa de diálogo, en mantenernos en la discusión, en tratar de abrirle camino a los sectores democráticos o a los sectores que creen en la democracia y en la paz. Además, siempre se dijo con mucha claridad que ese diálogo jamás sería para perdonar delitos, para justificar violación a esta Constitución. Jamás se habló en ninguna mesa de diálogo sobre ningún candidato en particular. Sí se habló siempre de que quienes eran responsables, de quienes son responsables de cualquier tipo de acto de corrupción, de delito o de convocatoria a golpes de Estado, de magnicidio o convocatorias a bloqueos y sanciones, tenían que asumir sus responsabilidades. Como lo hemos dicho, privada y públicamente. Quienes hayan violado la Constitución, quienes hayan violado las leyes venezolanas, quienes siguen violando la Constitución y las leyes venezolanas, porque en la Constitución venezolana jamás está permitido solicitarle a un gobierno extranjero que bloquee la economía venezolana. Porque en la Constitución venezolana jamás está permitido que algún actor de la política pueda preparar o justificar o convocar a un golpe de Estado a un magnicidio. Quienes hagan algún intento por matar a un dirigente, a un presidente, quienes convoquen a bloquear la economía del país están violando la Constitución. Y si ustedes ven los documentos públicos y cuando en algún momento se pueda hacer público los documentos que todavía no hemos hecho públicos, verán que todos los documentos arrancan diciendo que en el marco de esta Constitución, que en el marco de las leyes nacionales, llegamos a los siguientes acuerdos. Jamás fuera de la Constitución. Por lo tanto no puede nadie pretender que viola la Constitución, que convoca a golpes de Estado, que convoca a bloqueos, a sanciones, que convoca a intervenciones militares extranjeras y que no va a asumir las responsabilidades que la Constitución y las leyes venezolanas esgrimen que debe asumir. Jamás se habló de un candidato en particular. Siempre se dejó claro en todas las reuniones que quienes fueron y son responsables de los golpes de Estado, de los intentos de homicidio, de magnicidio, quienes son responsables del bloqueo y las sanciones van a asumir sus responsabilidades. En ese contexto, la contraparte de la oposición manifestó estar de acuerdo y así lo firmó y pidió un procedimiento expedito para revisar todos los casos. Quienes de los distintos actores de la vida política venezolana no estaban de manera directa involucrada en golpes de Estado, en convocatoria a bloqueos, a sanciones, en hechos de corrupción o quienes ya habían cumplido su pena y quienes no. Y cuando uno llega a un acuerdo y acepta unas reglas de juego, lo más decente con el país es aceptar los resultados de esos acuerdos y de esas reglas de juego. Y la regla de juego más importante es la Constitución venezolana. En ningún sistema político del mundo, busque usted el que quiera, el que sea de su preferencia ideológica, sistema político chino, ruso, norteamericano, europeo, latinoamericano, en ninguno puede un dirigente político convocar a que el país sea bloqueado y sancionado, convocar a golpes de Estado, convocar a magnicidio y pretender no asumir las responsabilidades lógicas que tienen dichos actos. Así que, si algo necesita la paz, la democracia, el futuro de Venezuela, es responsabilidad. Líderes y lideresas que asuman sus responsabilidades, que asuman el liderazgo con responsabilidad. Lo que sí queremos dejar claro es que el chavismo, las fuerzas de la revolución bolivariana, no tiene por qué resolver los problemas internos de la oposición. Presumimos nosotros que puede algún actor haber hecho entender algo que nunca se habló, que nunca se dialogó, jamás, en ningún documento, en ninguna conversación, se discutió de algún candidato en particular. Siempre se habló en términos generales. Y la posición nuestra fue clara. Aquellos candidatos y candidatas que cumplan con las leyes venezolanas, como en toda democracia, podrán libremente participar en cualquiera de los procesos electorales venideros. Elecciones presidenciales, gobernadores, alcaldes, diputados, consejos comunales. Quienes no lo cumplan, sencillamente tienen que asumir su responsabilidad. Tan es así que textualmente lo dicen los documentos que las partes firmamos. Por lo tanto, nosotros venimos acá a mantener la postura que en todos los espacios de diálogo hemos mantenido. Nosotros queremos que los conflictos naturales de cualquier sociedad y que tiene Venezuela, distintas posturas ideológicas, partidistas, políticas, se resuelvan por la vía democrática, por la vía pacífica. Queremos entender que hay sectores de la oposición venezolana que están de acuerdo con esta postura. Que no todos los actores y no todos los partidos apuestan a la violencia. Y por lo tanto, extendemos nuestras manos, como lo hemos hecho, para mantener el diálogo, para mantener el debate, para mantener la discusión que les permita a ustedes superar los conflictos de los que son víctimas también cuando se les impone ese liderazgo irracional, ese liderazgo antidemocrático, ese liderazgo fascista. Así que nosotros mantenemos una vez más nuestra postura. Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa de diálogo, se han cumplido cabalmente todos los acuerdos firmados y discutidos. Nosotros queremos que el mundo sepa que las instituciones venezolanas, que la democracia venezolana, que el pueblo venezolano y que la revolución venezolana no acepta ni amenazas ni chantajes. En Venezuela va a haber elecciones presidenciales este año, va a haber elecciones presidenciales como manda la Constitución, va a haber elecciones presidenciales con todas las garantías electorales, con todas las auditorías previas, durantes y posteriores al proceso electoral, con el sistema automatizado más transparente del mundo, con la observación internacional que establezca el Consejo Nacional Electoral objetiva, neutral, que venga realmente a fortalecer la democracia venezolana, podrán participar todas y todos los candidatos que cumplan con las normas y con la Constitución venezolana. Lo que sí le hace daño al diálogo es que en el mismo momento en que estemos dialogando, actores de la política venezolana estén apostando al magnicidio y al golpe de Estado. Lo que sí le hace daño al diálogo es que quien no esté apostando eso, cuando se le presenten las pruebas, haga silencio. Si de verdad quieren abonar al camino de la democracia, si de verdad quieren abonar al camino de la paz, tienen que asumir su responsabilidad y condenar los hechos de violencia. El diálogo no es un camino para excusarse de sus responsabilidades. El diálogo no es un camino para legitimar ni el bloqueo, ni las sanciones, ni los intentos de golpe de Estado, ni los intentos de magnicidio. El diálogo no es un camino para jugar en dos carriles. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. O estamos en el carril de la democracia, o estamos en el carril de la Constitución, o están en el carril de la violencia. Y quien esté en el carril de la violencia, de los golpes de Estado, de los magnicidios, de la convocatoria a bloqueos y sanciones, asumirá la responsabilidad y el peso de las instituciones y las leyes venezolanas. En Venezuela hay un Estado de Derecho. Ningún Estado del mundo, ningunas leyes del mundo permitirían que alguien convoque a golpes de Estado, sea partícipe de intentos de magnicidio, convoque a bloqueos y sanciones contra su propio país y eso quede impune. Aquí va a haber justicia y en el marco de esa justicia es que se va a garantizar, como lo hemos venido haciendo, la paz y la democracia. Nosotros insistimos, en Venezuela va a haber elecciones, se van a inscribir todos los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas. La revolución bolivariana va a seguir apostando a un diálogo profundo con la diversidad de lo que es la sociedad venezolana, con la diversidad de los movimientos sociales, de los partidos políticos que apuestan y que apoyan a la revolución y también quienes tienen una postura contraria, distinta y que quieran dialogar y contribuir a la paz. Venezuela quiere jugar el papel que le corresponde en la estabilidad energética y tiene cómo hacerlo, tiene cómo hacerlo. Pero la situación de bloqueos y sanciones no lo permite, no depende de nosotros, nosotros jugamos el papel y asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Depende de quienes tomaron y quienes fueron llevados a la trampa de la irracionalidad, el bloqueo y las sanciones son rechazadas por la gran mayoría del pueblo venezolano. Hay un consenso nacional en que el bloqueo y las sanciones son ilegales, inmorales, pero que por sobre todo le hacen un gran daño a la economía y a la estabilidad social del pueblo venezolano. La gran mayoría de los venezolanos exigimos el desmontaje inmediato de todas las sanciones de todo el bloqueo para poder acelerar el proceso de estabilidad económica, de crecimiento económico que está desarrollando Venezuela, para poder estabilizar las condiciones materiales de vida, el estado de bienestar del pueblo venezolano, para poder ayudar a América del Caribe, a Centroamérica en la estabilidad y contribuir a disminuir la migración que generan las desigualdades entre el norte y el sur, para poder ayudar a la estabilidad energética del planeta Tierra. Aquí está Venezuela, abierta a todos los sectores de la sociedad venezolana, abierta a dialogar con todos los actores de la comunidad internacional para ayudar modestamente en nuestras capacidades. Cuenta el pueblo venezolano con que va a haber justicia, con que vamos a seguir trabajando por la paz, por la estabilidad, por la recuperación económica. Pero el diálogo jamás va a ser para violar la Constitución. El diálogo jamás va a ser para legitimar delitos. El diálogo jamás va a ser para justificar golpes de Estado, magnicidios, bloqueos o sanciones. Diálogo sí para la paz, para la democracia, para el futuro de Venezuela, para construir juntas y juntos las grandes mayorías de los venezolanos y venezolanas, que tenemos consenso en la necesidad de desbloquear el país, de que sea la ruta democrática el único camino para dirimir nuestras diferencias, diálogo para las grandes mayorías, no para los delitos. Así que esta es la postura oficial de la Comisión de Diálogo de la Revolución Bolivariana. Queremos dar nuestro reconocimiento a las instituciones venezolanas, queremos hablar con claridad, con transparencia, como siempre lo hemos hecho, y queremos que cada uno de los actores políticos de la vida venezolana asuma su responsabilidad, diga la verdad de las cosas que acordamos, que discutimos, y asuma las consecuencias. Es tiempo de valentía, es tiempo de mirar hacia adelante, es tiempo de dejar atrás los tiempos de odio, de violencia, es tiempo de construir juntos la paz que hemos venido conquistando. Así que en nombre de la Revolución Bolivariana, queríamos dar este mensaje y agradecer al pueblo venezolano por su confianza, por su apoyo, tengan la certeza de que siempre trabajaremos de cara, de manera transparente y siempre cuidando al pueblo y a la Constitución venezolana. Muchísimas gracias. Las preguntas que avienten a hacer, con mucho gusto las responderemos. Me dicen que primero tenemos a Javier de la Fuente, de AFP. Buenas tardes, gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Bueno, en principio quería preguntarle un poco, la oposición exige que se revierta esta ratificación de la inhabilitación contra María Corina Machado, pues hablan de un problema en el debido proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia, e incluso dicen que no corresponde a la Contraloría sancionar estos delitos que se le atribuyen. Quería un poco su postura al respecto. También una reacción al comunicado del Departamento de Estado que dice que va a revisar su política de sanciones sobre Venezuela después de esta decisión del Tribunal Supremo. Y finalmente quería saber, dado que habla de elecciones en este año, si ya se ha discutido o tiene alguna información sobre el cronograma electoral. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, primero que nada quiero saludar a Gerardo Blay, que hace pocos minutos dio una rueda de prensa. Escuché dentro de su declaración condenar los hechos de violencia, condenar el intento de magnicidio que hemos venido denunciando. Yo creo que eso es una postura valiente y convoco a que todos los dirigentes de oposición asuman esa postura en público y no solamente en privado. Todos aquellos que están en contra de la violencia como arma para la batalla política, pues deben manifestarlo públicamente y no solamente en privado. Y justo reconocer la valentía de Gerardo Blay en esa declaración. Segundo, creo que no hay duda hoy en Venezuela de quiénes son los actores de la política venezolana que han cometido delitos convocando al magnicidio, convocando a los golpes de Estado, convocando al bloqueo y a las sanciones. Así que lo que está claramente demostrado no hace falta debatirlo. Lo que pasó a solicitud de la oposición de un procedimiento expedito al cual estuvimos de acuerdo ya es cosa juzgada en Venezuela. Nosotros no vamos a volver a llover sobremojado. Nosotros queremos avanzar. Queremos avanzar hacia la paz. A nosotros no nos van a encerrar en una dinámica permanente que no nos permita avanzar. Venezuela ha perdido demasiado tiempo en la violencia, en el odio, en la guarimba, en el bloqueo, en las sanciones. Venezuela por su propio esfuerzo ha logrado reconstruir la estabilidad, la paz e iniciar un piso que permite la recuperación económica. En consecuencia nuestra actitud es avanzar. Lo que pasó, pasó. Es cosa juzgada. Ahora miremos hacia el futuro, avancemos con fuerza y convocamos a todos los actores de la sociedad venezolana a que sumemos voluntades para seguir consolidando el tiempo de paz, el tiempo de democracia. Quienes apostaron a la violencia han fracasado y tienen que asumir sus consecuencias. No es que, bueno, hoy ha puesto la violencia y si fracaso mañana, no. Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Convocar un golpe de Estado, convocar al levantamiento de militares, convocar a bloqueos, convocar a sanciones, convocar a magnicidios, es un delito en Venezuela y en todas partes del mundo. Y quien lo promueve necesariamente tiene que asumir sus consecuencias. ¿Qué pedimos la mayoría de los venezolanos? Que las instituciones del Estado actúen a plenitud. Así que esa pregunta que me hace es cosa juzgada. Ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto. En cuanto a las elecciones, bueno, corresponde al Consejo Nacional Electoral convocar al proceso electoral. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros como fuerza política, voceros de la revolución bolivariana, haremos todo lo que tengamos que hacer, como siempre ha pasado en estos 25 años de revolución, para que esas elecciones se den de la manera más transparente y democrática posible. ¿Quiénes podrán participar? Todo el que quiera participar y cumpla con las leyes venezolanas, como en cualquier país. Si usted quiere ser candidato a presidente, bueno, usted tiene que estar habilitado, tiene que tener una edad, tiene que ser venezolano. Eso es lo mínimo, los requisitos mínimos para uno ser candidato. Si usted quiere ser candidato a vocero de un Consejo Comunal, tiene que tener más de 15 años. Si quiere ser candidato a gobernador, tiene que tener una edad, tiene que vivir en ese territorio. Es decir, quienes cumplan con las leyes venezolanas, como además lo firmamos, lo firmamos en el Acuerdo de Barbados, dice claramente, podrán ser candidatos todos aquellos que cumplan con las leyes venezolanas. ¿Qué quiere decir esto en consecuencia? Quienes no cumplan con las leyes venezolanas, no podrán ser candidatos. ¿Cumple con la ley venezolana quien convocó un golpe de Estado? No cumple. ¿Cumple con la ley venezolana quien convocó un magnicidio? No cumple. ¿Cumple con la ley venezolana quien convoca el bloqueo de las sanciones de este país? No lo cumple. Es muy sencillo. Bueno, la institución del Estado que ahora se pronuncia es el Tribunal Supremo de Justicia. Creo que a solicitud de la oposición pidieron que una institución de mayor jerarquía, de manera expedita, revisara y se pronunciara, y lo ha hecho, y por lo tanto es cosa juzgada. Entonces, con eso respondo tus preguntas. Nosotros saludamos el rechazo que ha dado Gerardo Blay contra la violencia. Convocamos a todas las instituciones del Estado y a todas las fuerzas políticas del Estado a que contribuyamos a la paz, a la democracia. Va a haber elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales en el año 2024. Va a haber con todos los candidatos que se quieran inscribir. Va a haber con todas las garantías, observación internacional, apertura del registro electoral, auditorías previas, durante y posteriores. Creo que Venezuela es de los pocos países que después de emitido el resultado de la mesa se abre más del 50% de las cajas de materia aleatoria para garantizar que ante los testigos de las distintas fuerzas políticas que el resultado que ahí se está esgrimiendo es el que es. Es decir, eso lo pueden ver porque ustedes pueden acompañar como medios de comunicación ese proceso. Y en cuanto a Estados Unidos, creo que ellos fueron llevados a una trampa. La irracionalidad en Venezuela les mintió. Les dijeron que si tomaban dicha o tal acción, inmediatamente el chavismo iba a caer porque el chavismo no existe. Creo que 25 años en la revolución deberían ya decirle al mundo, a la oposición, que el chavismo es una realidad. Que el chavismo existe, es una fuerza política. Así como nosotros reconocemos que la oposición existe. Somos una realidad, somos una fuerza política. Y la política de sanciones y bloqueo es ilegal, primero que nada. Ninguna ley nacional puede llevarse fuera de la frontera. Es ilegal. Es inmoral por el daño, ya hasta las Naciones Unidas ha dicho, el daño que hace. ¿Cómo es eso que tú como país, porque no estás de acuerdo con una postura política de un tercer país, no permites que lleguen algún tipo de vacunas en el medio de una pandemia? ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, nosotros, como tú lo sabes, mantenemos diálogos con ellos. Y le hemos dicho, con toda la autoridad que nos da haber resistido estos tiempos de tormenta, aquí estamos dispuestos a dialogar, a debatir, a construir el camino para corregir ese error. Bloqueo y las sanciones son un error. Que le hace daño a todo el pueblo venezolano. Que también le hace daño a la estabilidad energética del planeta Tierra. Que ha generado los miles de migrantes, no solamente de Venezuela, porque Venezuela era, y puede seguir siendo, un punto de equilibrio para América Latina, el Caribe y Centroamérica. Y Venezuela está dispuesta a jugar el papel que le corresponde, insisto, en la estabilidad energética del mundo. Tener las principales reservas petroleras, tener de las principales reservas de gas, es una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Así lo asumimos. Y estamos dispuestos a jugar el papel que nos corresponde en esa responsabilidad. Estamos dispuestos también, no solamente estamos seguros, que quitando el bloqueo vamos a acelerar el crecimiento económico y en consecuencia estabilizar la situación social de Venezuela. Venezuela jamás fue un estado exportador de migración. Siempre fue un pueblo receptor de migrantes. Aquí hay una inmensa comunidad europea, española, italiana, portuguesa, que es que en el marco de la Segunda Guerra Mundial del fascismo vino a Venezuela y los recibimos con los brazos abiertos. Jamás verás en Venezuela que se le diga al hijo de un migrante, migrante. Estudia en la escuela, va al CDI como venezolano. Hay una gran comunidad andina del Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, producto bueno de las situaciones económicas que vivieron y de la guerra, del narcotráfico. Y aquí en Venezuela son venezolanos y venezolanas. Por nuestro carácter históricamente bolivariano, cristiano, chavista. Somos un pueblo solidario por naturaleza. La primera vez que Venezuela se vio en la necesidad material de salir del país a buscar oportunidades fue con el bloqueo de las sanciones. ¿Hacen daño o no hacen daño? ¿Son inmorales o no son inmorales? Creo que hasta el más opositor en Venezuela reconoce hoy que fueron un error. Son ilegales y además son inútiles políticamente. Entonces, el bloqueo y las sanciones no son la respuesta. La respuesta es el diálogo. La respuesta es el respeto a la soberanía. Nosotros podemos estar en desacuerdo con cosas que pasan en Estados Unidos, pero son parte de la soberanía de los Estados Unidos. Dejen en los Estados Unidos que los venezolanos resolvamos nuestros problemas por la vía democrática. Cuando se dé la elección presidencial, quien gane, ganó. Quien gane, ganó. Yo soy gobernador del Estado Miranda. Nosotros perdimos en varias ocasiones el Estado Miranda y lo reconocimos. Cuando ganamos, gobernamos. Humildemente creemos que gobernamos mejor que ellos. Cuando a mí me entregaron el Estado Miranda, la tasa de homicidio de Miranda eran 107 homicidios cada 100 mil habitantes. Hoy son 7.8 en menos de seis años. Es decir, la derecha, los apellidos cuando han gobernado en Venezuela han sido muy malos gobernando. Te puedo mostrar el Estado Miranda, pero también te puedo mostrar la Asamblea Nacional cuando la dirigieron. Un desastre. Pero eso es una decisión que va a tomar el pueblo. En Venezuela, los gobernantes, en las alcaldías, en los consejos comunales, en las gobernaciones, en la presidencia, los decide el pueblo, no los decide los Estados Unidos. Y ese es el mensaje serio, transparente que le hemos mandado a los Estados Unidos. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Queremos tener unas relaciones de respeto con todos los países del mundo. Queremos participar en la estabilidad energética del mundo. Queremos seguir estabilizando la economía y las condiciones materiales del pueblo venezolano para que ningún venezolano esté en la necesidad de emigrar. Queremos ayudar a América Latina, al Caribe, a Centroamérica, para estabilizar también, porque la razón fundamental de la migración hacia Estados Unidos son las desigualdades entre el norte y el sur. Las razones fundamentales de la migración de África y del Medio Oriente hacia Europa son las desigualdades y la guerra. Y el capitalismo, los poderosos del mundo tienen que entenderlo. No hay solución estructural al problema de la migración si no construimos, como diría Bolívar, como diría Chávez, equilibrio en el universo. Esa es la verdad. La podemos enmascarar como queramos. Y en el marco de eso, siguen nuestros canales abiertos para el diálogo, para el debate, para que salgan de la trampa en la que impusieron a parte de la oposición venezolana y al gobierno de los Estados Unidos. Siguiente pregunta. Hola, saludos. Saludos, Madeleine, ¿cómo estás? Muy bien. Quería saber si actualmente tienen contactos directos con Estados Unidos, si siguen los contactos luego de esto, con la propia oposición, la delegación opositora, si han tenido acercamientos. ¿Qué viene después de esto, de estos pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia en el día de ayer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se plantea salir de este, por llamarlo de alguna manera, impase? Y Blake habló de contactar a toda la comunidad internacional, especialmente al presidente Lula, al presidente Gustavo Petro, para exponerle lo que ellos consideran que han sido irregularidades o que no se está llevando a cabo el acuerdo como es. En este sentido, ¿qué se tiene planteada la comisión? Yo te diría, yo no lo evaluaría como un impase. Para nosotros no es un impase. Para nosotros ha pasado lo que desde el principio se dijo. Vamos a crear una metodología expedita que permita a todos los actores revisar su situación. Quienes cumplan con las leyes y con la Constitución venezolana podrán ser candidatos. Quienes no, no. Siempre se habló en esos términos, se firmó en esos términos. Creo que, creo no, estoy seguro que todos los que participaron en el diálogo están completamente conscientes de que lo que pasó es lo que iba a pasar. Que fue lo que se dijo desde el principio. Así que, más allá del discurso público, creo que, si somos serios, sabemos que lo que ha pasado es lo racional. ¿Qué debería venir ahora? Bueno, la instalación de la comisión de verificación. La delegación de la revolución bolivariana está lista para instalarla. Si en algo no se ha cumplido el acuerdo de Barbados, y que es lo que lo pone en riesgo, es en los intentos de magnicidio. Porque parte de los acuerdos de Barbados es el compromiso absoluto a renunciar a la violencia, a renunciar a los golpes de Estado, a renunciar a los intentos de homicidio como forma de hacer política. Así que, quienes asumen por la contraparte, por la oposición, la responsabilidad ante el diálogo, deben decir, como lo reconozco, hoy lo ha dicho con mucha claridad Gerardo Oblay, su rechazo absoluto a esa forma de hacer política, esa forma violenta. Sin embargo, responsablemente, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el fiscal, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, y lo decimos desde la comisión de diálogo, hay actores de la política venezolana relacionados de manera directa con los intentos de magnicidio y de golpe de Estado. Sigue parte de la oposición venezolana apostando a la violencia, y eso no lo vamos a permitir. Nosotros aspiramos a instalar en los próximos días la comisión de verificación, estamos listos para hacerlo, y avanzar, avanzar porque de nuestra parte se está cumpliendo a plenitud lo acordado. En este tema particular lo acordado fue construir un mecanismo expedito que permitiera a quienes no estaban involucrados en magnicidios, en golpes de Estado, en bloqueo, en sanción, en corrupción, es decir, a quienes cumplieran con la ley venezolana, tal cual como dice el acuerdo, participar en los procesos electorales. Y eso es lo que ha pasado. Así que más que un problema, creo que es un avance más. Lo que ha pasado es un avance más de lo acordado en el acuerdo de Barbados, y viene ahora, bueno, la instalación de la comisión de verificación, y acordar, bueno, cuándo van a ser las fechas de las elecciones, quiénes van a ser los observadores internacionales, cómo van a ser las auditorías, y permitirle al pueblo venezolano que valore las distintas posturas políticas, los distintos liderazgos, y tome la decisión, y que todas las partes respetemos la decisión, porque eso es muy importante. Nosotros firmamos un acuerdo donde decíamos, vamos a este procedimiento expedito, que va a permitir que quienes cumplan con la ley sean, y quienes no, asuman su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Qué es lo honesto? Que ahora que todos los que firmamos digamos, bueno, estamos de acuerdo con la decisión. Porque ¿para qué va uno ante un tribunal, o ante una elección, si no vas a estar dispuesto a reconocer los resultados si no te favorece? Y ese ha sido el comportamiento permanente reiterado de parte de la oposición venezolana. Y es parte del problema. La democracia, las instituciones, ameritan que las partes que son actores respeten las reglas de juego, respeten las instituciones, respeten las decisiones. Amerita, amerita que sea así. Si no, no va a funcionar. De parte nuestra, bueno, va a haber respeto absoluto a los órganos del Estado, a las leyes venezolanas y a las decisiones del pueblo venezolano. Bueno, finalmente, Eicel Iriarte, de Globovisión. Buenas tardes, gobernador. Un gusto. Buenas tardes, Eicel. El día de ayer, la dirigente opositora, María Corina Machado, expresó su posición respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera que usted fijara su posición y si ustedes tienen contemplado en algún momento sentarse con estos opositores del país que manejan una dinámica distinta a la que ustedes están planteando. Mira, nosotros estamos dispuestos, como lo estamos haciendo, a sentarnos con todos los actores de la política venezolana que quieran apostar a la democracia. Y quienes no quieran apostar a la democracia, quienes quieran o han apostado a los golpes de Estado, al bloqueo, a las sanciones, a los magnicidios, tendrán que asumir sus consecuencias. Yo, por el contrario, aspiraría que las instituciones del Estado venezolano actúen con mayor celeridad y den un mensaje claro que en Venezuela el golpe de Estado, el intento de homicidio, el bloqueo y las sanciones no son una alternativa en la política venezolana. Creo que es el mensaje que debemos dar. Porque si no, cualquiera que nos está viendo a nueva generación dice, ah, bueno, pero yo puedo intentar matar al presidente y después decir, no, ahora quiero ser candidato. Y así no puede ser. El sentido común te dice que así no puede ser. Cada quien tiene que asumir sus consecuencias. Entonces, lo peor es que en el mismo momento en que se está dialogando con los distintos actores, este sector continúa. El año pasado lo intentaron, bueno, contando en los últimos 10 meses, porque la última fue el primero de enero, en cinco oportunidades. En cinco. No es suficiente el mensaje que ha dado el pueblo de que ya está cansado de la violencia, de esa retórica, de negar al otro. O sea, el pueblo venezolano ha dado de manera reiterada su mensaje de que quiere paz, de que quiere diálogo, de renunciar a las vías violentas. Nosotros hoy asumimos, nos asumimos como voceros de ese gran consenso nacional. Entonces, yo llamaría más bien a la oposición racional, a la oposición que en privado nos quiere, no queremos nada con eso. Bueno, que asuman hoy como Gerardo Obley, asuman públicamente su rechazo a la violencia. Y que ante las pruebas que hemos presentado ante el país, digan, con nombre y apellido, así no. Vamos es por la constitución. En ese campo cuenten con toda nuestra voluntad. Nosotros vamos a seguir trabajando, trabajando para consolidar la democracia venezolana, la democracia profunda, protagónica, en cada comuna, en cada comunidad, en cada espacio territorial, que los movimientos sociales, las comunidades sean los protagonistas permanentes de la toma de decisiones. Vamos a seguir trabajando por recuperar la economía, por mantener estable el sistema cambiario, por seguir disminuyendo la inflación, por seguir produciendo más. Vamos a seguir trabajando por recuperar las condiciones materiales de vida del pueblo venezolano. Y vamos a seguir trabajando por jugar nuestro papel en el escenario internacional de liderazgo y también nuestro papel de garantía energética para el mundo. Cuenten con una revolución que asume su papel de manera responsable, como lo hemos venido haciendo, y exigimos a la oposición venezolana que también asuma su papel de manera responsable. Feliz fin de semana para todas y todos y que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones de los representantes de la delegación del gobierno bolivariano. Para el diálogo han ratificado que mantienen estas mesas de negociación con sectores de la oposición venezolana, han hecho un rechazo a las distintas acciones de violencia y que intentan generar zozobra en nuestro país. También han resaltado que se desarrollarán las elecciones previstas para este año, siempre y cuando cumplan todos los actores políticos, con lo que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la información y con ella devolvemos el paso al estudio. Adelante.